Voy cambiando la letra De unos versitos que ya se van Nunca hubo un principio Todo principio era espiral Hay algo que late escondido Recuerdo haberte fumado y soñando alguna vez Es la historia más vieja del mundo Se aprende a morir antes de nacer 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 Palabras, palabras, palabras Palabras que vienen y van Palabras, palabras, palabras Palabras que van con el mar Cada cosa de esta vida Tiene su momento, su lugar Tiene su momento, su lugar Yo no creo en lo eterno Tierra los ojos, ya no está Ya la importa demasiado Eso es cierto y no es verdad Si digo que digo que sueño lo que siento Es lo mismo o no es igual Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras Palabras que vienen y van Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras que van con el mar Se aprende a morir antes de nacer 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 Se aprende a morir antes de nacer